Muy buenas a todos. Bueno, este vídeo va a ser la versión corta de un vídeo que voy a colgar en YouTube, que será la versión larga, pero súper corto. Esto es un vídeo de respuesta a la gente que me está escribiendo últimamente preguntándome en qué ya se va a poder viajar y si va a poder venir y se quieren ir a las highlands y se quieren ir a ver las islas y demás. Bueno, yo, esto es una reflexión mía o es una opinión completamente mía, cada uno tiene la suya. Os voy a pedir que se practique un turismo responsable, que seamos conscientes de lo que ha pasado. O sea, hemos estado cuatro meses completamente paralizados en los que nos hemos arruinado muchísimos negocios y yo por suerte soy pequeñita y no me he afectado igual que a otras grandes empresas y no vamos a entrar en la gente que ha perdido familiares, en médicos, enfermeros, no vamos a entrar en eso. Todos tenéis muchísimas ganas de venir a Escocia, lo estáis deseando, pero os voy a pedir que practiquéis turismo responsable. Sed conscientes de lo que está pasando y sobre todo los riesgos que puede llevar. Por ejemplo, si esto se acaba o si se da el visto bueno de que podemos viajar y de pronto todos nos vamos a las tierras altas o nos vamos a las islas, ¿qué consecuencias pueden tener? ¿Vale? Sobre todo, están enviando ya muchos mensajes de se puede viajar, cógete un coche, te vas por ahí y no sé qué y no sé cuánto. La información oficial no os la doy yo, no os la damos los blogueros, ni los instagramers, ni las oficinas de turismo, bueno, la oficina de turismo sí, ni las empresas de turismo, ¿vale? Ni los hoteles, ni nada. La fuente oficial de información es el gobierno. Os digo que la oficina de turismo en este caso sí, porque obviamente es un organismo gubernamental, ¿vale? O que están, tienen que dar la información del gobierno, ¿vale? Fuentes oficiales del gobierno. En este caso os dejo aquí abajo donde yo suelo mirar toda la información, ¿vale? También os voy a dejar aquí abajo un enlace o el texto para poder ir al artículo de Patricia, que ha hecho un artículo súper completo y donde vais a entender súper bien todas estas fases. Pero tampoco es oficial, pero está muy bien, está muy bien documentado. Por favor, antes de empezar a coger vuelos como locos, leer lo que dice el gobierno, leer las precauciones que se están tomando aquí, porque en Escocia estamos funcionando algo diferente que al Reino Unido, ¿vale? Y sobre todo valorar si es tan sumamente necesario que vengáis la semana que viene o en 15 días o en un mes a Escocia. Valorarlo. Escocia estará aquí, ¿vale? Y los que nos hemos arruinado nos hemos arruinado y los que están sobreviviendo saldrán, ¿vale? Pero ¿por qué siempre estamos pensando en nosotros? Yo quiero, ¿vale? Yo deseo, me gustaría. Y no empezamos a pensar un poco a nivel comunidad. ¿Por qué no este año practicar un turismo más local, ¿vale? Quedarnos por la zona. No lo sé. Sé que es muy fácil hablar de esto o opinar. No tenemos una bola mágica que podamos ver el futuro. Pero quizás el mensaje que quiero transmitirlo es, por Dios, fuentes oficiales, siempre, ¿vale? Que nos pidáis opinión está bien, pero siempre acudid a las fuentes oficiales. Y por otro lado, practiquemos un turismo responsable. Y dejémonos de esta idea del yo, yo, yo y pensemos en todos. Y que hay muchas ganas de recorrer Escocia. No lo dudéis. Estamos todos muertos de ganas. Pero quizás vale más la pena esperar 15 días más que en octubre tener que volvernos a encerrar. Y ya, en cuanto yo salga, lo primero que hago es compartirlo. Y me estoy enrollando. Un besito enorme. Y si queréis escucharme más divagar, porque todo esto es improvisado, como siempre, tenéis el vídeo largo en YouTube. Besicos. Chao, chao. Ay, ay, no. Acabamos correctamente. Me ha pasado lo mismo en el vídeo de YouTube. Y es que estoy perdiendo práctica. Y en breve más en tu vida en Escocia. Chao, chao.